Hola gomocinos, ¿alguna vez seguro que habéis tenido esa sensación de que queréis ser mejor a algún tipo de juegos? Yo quiero ser mejor a los juegos de rol, yo quiero ser mejor a los juegos de conducción. Pues de eso va a tratar precisamente esa sección y hemos decidido empezar por los juegos de lucha. Los juegos de lucha están en auge a día de hoy con esto de los esports, el Evo y demás. Así que va siendo un poco de hora de familiarizarnos con lo que tenemos. Para eso hemos llamado a Carlos. Carlos es un gran aficionado a los videojuegos de lucha, mejor persona y además es bastante competitivo. Buenas Carlos, ¿de qué vamos a hablar en todo esto? Bueno pues chicos, nos traemos una sección en la que vamos a profundizar un poco según qué géneros, qué juegos y cómo aprender a tener los primeros tomas de contactos y que vosotros seáis capaces de mejorar vuestra forma de jugar. Así que ya sabéis, dentro cabecera y empezamos. La mayoría de vosotros habréis tenido algún pique o roce en las recreativas cuando erais más muchachos. Pero sin embargo, los juegos de lucha albergan mucho dentro de sí. En primer lugar lo que tenéis que saber es que no es lo mismo un juego de lucha que un beat'em up. El beat'em up es el típico yo contra el barrio donde vas avanzando por la calle que popularizaron juegos como Final Fight o Street of Rage. No es para nada raro que le hayáis dado alguna vez una somanta de palos a vuestro rival en algún que otro juego. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Como en Zelda, donde a través de un gatillo te centras en el oponente para porrear una serie de botones. A muchos otros modos. Sin embargo, el género que hoy nos ocupa es el versus fighting o la lucha uno contra uno. En el cual te acabarás disponiendo en frente de tu oponente para estar ambos dispuestos a destrozaros a hostias. Sin embargo, esto es mucho más complejo. La cosa empezó o se popularizó, mejor dicho, con Street Fighter 2. Pero ya mucho antes tendríamos otro tipo de precedentes de los mismos. Como por ejemplo, podían ser los juegos de lucha libre o el propio punch out de NES. El hecho de plantarte en frente de tu enemigo con el único objetivo de destrozarle la vida era bastante anterior. Sin embargo, es con Street Fighter 2 donde de verdad se populariza el género. Se pone una barra de vida encima y se va agotando. De alguna manera que se acaba el round y al final acaba uno de los dos K.O. En 1985 sale Jaiar Kung Fu o más conocido como Karate Champ de Konami. Que sería el juego que estrenaría el género. Por primera vez tendríamos dos oponentes, uno contra otro y unas barras de vida que se irían agotando hasta el punto de llegar ambos a la extenuación. Hoy en día es considerado un clásico y su versión de NES es bastante popular. Pero sin embargo, está demostrado científicamente que en 1987 es el mejor año de la historia de la minoridad. Apetit for Discussion, Ander el Gigante contra Hulk Hogan y nace Street Fighter y ahí nace la leyenda. Si bien es verdad que el primer Street Fighter no tiene la concepción clara que tenemos hoy en día de él mismo. Las barras de vida estaban posicionadas una encima de la otra. Ahora sí que inauguró el género en el cual un pseudo protagonista con kimono se enfrentaría a su némesis, la cual sería completamente igual pero de otro color, pasando por una serie de enemigos. Estos enemigos, por cierto, que a pesar de que no saldrían en Street Fighter 2, se irían reciclando en toda la serie de juegos de la saga, siendo Ryu y Ken sus principales protagonistas. Tras la salida en 1992 de Street Fighter 2, esto hizo que se popularizara el género sobremanera, haciendo que a lo largo de la década de los 90 salieran un montón de clones del mismo y que compañías como SNK o Viscosystems también se hicieran su huequito en el mercado. Juegos tan populares como King of Fighters, Art of Fighting, Fighters Revenge se hicieron bastante populares en los salones de arcade de los 90. A lo largo de toda esta época, las placas arcade sin duda eran las reinas. Teníamos desde la popular CPS-2, la Neo Geo MVS, todo para hacer un despliegue 2D en el cual siempre tendríamos que tener un sistema de puñetazos o patadas o de ataques que irían del más flojo al más fuerte. Algunos juegos intentaban innovar en el género creando una especie de contraataques. Sin embargo, se ha acabado haciendo popular un sistema que tan solo distinga entre puños y patadas. Bien popular fueron los sprites 2 de los 90. Street Fighter 2 sentó el precedente y un montón de juegos como Art of Fighting, un buen puñado de sagas como Fatal Fury, King of Fighters, Street Fighter, Marvel vs Capcom... Se volvieron de lo más popular. Sin embargo, conforme avanzaba la década, también lo hacía la necesidad de innovar. Así que teníamos nuevas entradas en el mercado, tales como Mortal Kombat que utilizaba personajes pregrabados para intentar crear un nuevo efecto visual o el propio Killer Instinct que utilizaba modelos en 3D pre-renderizados que se pondrían de nuevo a modo de sprites 2D. Sin embargo, llegando ya a la época de finales de los 90, empezaron a popularizarse a su vez los juegos de lucha 3D. El 3D se imponía y sin duda era un estándar que todo el mundo quería para sus juegos. El modo del scroll lateral se quedaba bastante desfasado y todos los videojuegos intentaban moverse en la tridimensionalidad. Sale así Virtua Fighter que siente al precedente y sin duda se popularizaría con la saga Tekken. No sin hacer mención a otros grandes juegos como Bloody War, Bushido Blade o Soul Blade. Los últimos años también han traído nuevas innovaciones a este campo. Se han vuelto bastante popular los juegos Free For All. Son de nuevo tipos de juegos de lucha que traen una perspectiva diferente al género. Desde el popular Smash Bros. que casi podría definirse como una especie de lucha party game, a juegos como sagas de Bandai, ambientadas en mangas y animes como la Nintendo Ultimate Ninja o los juegos de los caballeros del zodiaco, los cuales ofrecen un mundo más abierto a la hora de combatir contra tu oponente. Después de unos años donde estuvieron cerca de llegar al limbo, Street Fighter 4 revitaliza al género haciendo que las sagas de lucha populares volvieran. Vuelve Tekken, vuelve Street Fighter, vuelve Marvel vs. Capcom, y luego con títulos que están a un nivel bastante, bastante bueno. Un género en constante evolución y que a día de hoy está alcanzando bastante popularidad gracias a los torneos online y el propio Evo. Así que muchos de vosotros os estaréis preguntando cuál es la mejor manera de probar vuestra amistad con vuestro amigo a raíz de destrozaros a hostias. Esa es la duda en la que vamos a intentar ayudaros en esta sección gracias a un género que está en constante evolución. Street Fighter es probablemente el videojuego de lucha más popular de todos los tiempos. Todo el mundo conocemos a Ryu, Ken y Chun-Li y se han convertido en iconos de la cultura pop. Sabemos perfectamente lo que es una Duken y un montón de camisetas, carpetas y demás están decoradas con movimientos o imágenes típicas de este videojuego. ¿De dónde viene? Pues el primer Street Fighter fue diseñado por Takashi Nishiyama en 1987. En este el protagonista era Ryu, era el único personaje que podíamos controlar e íbamos peleando contra una serie de oponentes donde las barras de vida estaban situadas una encima de la otra, siendo la nuestra la de arriba. Lo que pasaba es que también un personaje podría enfrentarse contra nosotros en el momento que nuestro amigo echará un duro a la máquina arcade, siendo este Ken. Por lo tanto, Ryu y Ken serían los principales protagonistas de la saga. Todo cambiaría en 1991. En la CP System de Capcom saldría Street Fighter 2, el juego que lo cambió todo. Ryu y Ken seguían dándose de tollinas, pero sin embargo ahora tendríamos un elenco mucho mayor de personaje. La interfaz cambió totalmente. En las esquinas superiores tendrían nuestras barras de vida que irían agotándose hacia el centro donde un KO sería quien nos daría al personaje por exhausto. Pero sin duda lo que haría este Street Fighter 2 tan especial sería la variedad de personajes. Era de lo más variopinta. Y además los movimientos eran totalmente diferentes entre sí, de tal manera que tendríamos a los típicos personajes que controlaríamos con medias lunas, tales como con Ken y Riel y sus habituales Tachumatsen Pukki, Shoryuken, Hadouken, a personajes nuevos como Chun-Li o Gael que utilizarían un nuevo sistema de controles de direcciones paralelas. Sin duda el elenco estaba bastante bastante variado y además muy compensado entre sí, llegando a los jefes finales que al principio no podríamos controlar. La saga fue tan popular que recibió dos adaptaciones cinematográficas. La famosa adaptación de Hollywood donde Jean-Claude Van Damme es guile y prácticamente es la mejor peor película de la historia. ¡Disfrutad de ella! Y por otra parte tenemos una muy buena adaptación animada, la peli Street Fighter 2 The Animated Movie, donde sí que nos narra la historia de Ryu y sus tropelías luchando contra el malvado Bison. Dentro de todo esto Capcom lanzó su famosa placa CPS-2 que recibiría grandes juegos como Dark Stalkers o X-Men Children of the Atom. Y aquí será donde sacarían también Street Fighter Alpha Warrior's Dream que sería una versión nueva de Street Fighter que sería una precuela a la anterior entrega tan popular Street Fighter 2. Si bien es verdad que no estaba exento de algunos gazapos argumentales como que el propio Sagat tenía la cicatriz que Ryu le portaría años atrás, el juego era bastante extenso, tenía muy buen control y corregía un montón de errores haciendo una jugabilidad mucho más dinámica. Además hubo un montón de elenco nuevo de personajes que podríamos encontrar y que hoy en día son clásicos en la saga. El propio Dan, que es una especie de parodia del personaje trípico de Street Fighter, Sakura, una especie de pseudo aprendiz de Ryu. Los sprites de Street Fighter Alpha se le han reutilizado en los populares Marvel vs Capcom y Marvel vs Capcom 2, así como las adaptaciones de X-Men vs Street Fighter. Sin duda, todo un clásico. En el 96 era la época donde todo, todo, todo tenía que ser 3D. ¿Os gustan vuestros juegos de explore lateral a día de hoy? No. Por aquello entonces todo tenía que ser 3D y los juegos de lucha no fueron una excepción. Así que la compañía Arica, veterana en juegos de lucha, cogió la saga Street Fighter e hizo la saga EX. EX tuvo un montón de adaptaciones y probablemente las más populares son los ports de la máquina recreativa de Street Fighter en Playstation. Street Fighter EX de nuevo traía nuevos personajes y adaptaba el mundo de los personajes de Capcom a las 3D. La verdad es que a día de hoy hay que reconocer que es un juego muy bueno pero que no gustó demasiado a Capcom, el cual prefería la estética manga más típica de los juegos que había visto anteriormente. Si bien tuvo una gran continuación, Street Fighter EX 2, o en Playstation Street Fighter EX 2 Plus, diesel, gasolina, todo lo que quieras echarle a un título, pero era un muy buen juego. Sin duda, donde quizás el aspecto estuvo un poco más flojo fue en el inicio de Playstation 2 donde acabó Street Fighter EX 3. Es un gran juego pero quizás que no estaba dentro de los estándares que se esperaban dentro del Tekken Tag Tournament que sin duda le comió todo el terreno. Es una gran saga y no deberíais dejar de jugarla, que no os eche atrás eso de que sea 3D. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que les gusta Street Fighter 2 y los que les gusta Street Fighter 3. Y sin duda esa división va a estar ahí. ¿Por qué? Porque llegó Street Fighter 3 en la famosa CPS 3 de Capcom. Una placa que no tendría demasiados juegos pero todos buenísimos. Y ahí estaría ese Street Fighter 3. Una continuación donde en un primer momento Street Fighter 3 de New Generation solo tendríamos a Ryu y a Ken como los personajes típicos de la franquicia, siendo todo el elenco nuevo. Street Fighter 3 ofrecía también la posibilidad del Sparring, que sin duda era un sistema novedoso en el cual Capcom te permitía sobrevivir a los peores combos de tus enemigos. Ante esa magia que antes podría acabar con toda tu vida si conseguías defenderte de todos los golpes, no acabarías sufriendo daño alguno, provocando algunos de los mejores duelos de la historia de Internet dentro de Street Fighter 3. Parece mentira que hayan pasado ya 10 años desde Street Fighter 4. Street Fighter 4 supuso la renovación del género de la lucha. Y es curioso porque renovó el género de la lucha volviendo a sus raíces. Realmente ningún juego había sido tan parecido a Street Fighter 2 hasta que salió Street Fighter 4. Su creador, Joshua Yono, había participado en el equipo original del mismo y de nuevo traía un elenco 2D. 2D dentro de 3D, una especie de estilo de Cell Shading, pero que de nuevo establecería un sistema de scroll lateral a la hora de enfrentar los personajes entre sí. El juego se volvió muy popular y tuvo también varias revisiones, tales como Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition o Ultra Street Fighter 4. Los cuáles iban añadiendo nuevos personajes y algunas variaciones y que sin duda hizo que de nuevo la gente perdiera la cabeza por los juegos de lucha. La mayoría de ellos abandonaron el estilo 3D para volver de nuevo al 2D, aunque fuera a su vez con gráficos 3D. ¿Recordáis Street Fighter 5? El juego que iba a revolucionar de nuevo el género de la lucha. Buah, eso iba a ser... La hostia, dios. Buah, lo... ¿Qué es esto? ¿Qué es Street Fighter 5? Si te comprabas un juego de lucha que tenía... ¿Qué tenía? ¿Ocho personajes? ¿Ocho personajes? Tekken Taktor Man 2 tendría 60 y pico. ¿Ocho? ¿Ocho personajes? Bueno, no pasa nada. Échate un arcade. ¿Me mato a los ocho...? Ah, no, espera. No tiene arcade. No solo es que no tenga arcade. Es que no tenía ni oportunidad de enfrentarte a... Ofrecía una especie de modo historia en el cual te permitía cuatro combates de un round que te contaban una historia con una... Vale, bueno, sí, sí, tal. Que está todo pensado para el online. Pero es que son ocho personajes. Hay mucha gente que dice que sí que, ¿verdad? Que lo han mejorado mucho, que ya es otra cosa totalmente diferente. Pero el juego, eso, eso sale cojo. Eso no, 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 no. No, vale, tiene un modo historia que se deja jugar, no está mal, pero en general es que es un juego que a día de hoy sigue estando totalmente incompleto y por el que cobraban 70 pavazos. Uno así detrás de otro. Pues bueno chicos, vamos a empezar con la sección y vamos a empezar con los controles básicos. Aquí tenemos a Irenia que va a comenzar a jugar a Street Fighter y vamos a explicaros un poco cómo funcionar. Por un lado tenemos el joystick y los botones. Como veis este joystick tiene un diseño japonés porque es de bola y está retroiluminado y tiene un movimiento que es cuadrangular. El tema de los movimientos es una cosa bastante importante porque según qué juegos los joystick pueden perjudicarnos o nos puede ayudar. En este caso cuando hablamos de un movimiento cuadrado lo que ocurre es que las diagonales son mucho más fáciles de llegar y sin embargo los movimientos en X y E, lo que es en vertical y horizontal, no es tan fácil porque lo que ocurre es que se escurren. Cuando estén jugando un juego de lucha los movimientos son muy circulares y entonces puede que nos perjudique. Cuando tengáis un joystick que sea circular os va a pasar lo contrario y los movimientos en horizontes y vertical son mucho más sencillos pero las diagonales son más complicadas. En este caso, bueno este y este tan maravilloso que tenemos aquí de la muza, lo vamos a tener cuadrado y es un tema que tened en cuenta. En cuanto a los botones, tenemos para los juegos de lucha generalmente 6. En función del juego al que juguéis pueden variar los botones desde 3, 4, 5 o 6 incluso con los últimos juegos hasta 8 botones. Hoy tenemos 6 y los vamos a dividir de 3 formas. Por un lado tenemos los puñetazos y por otro lado las patadas. Los puñetazos en Street Fighter, que es el ejemplo que vamos a usar hoy, se dividen en flojo, medio y fuerte. Y las patadas son patadas flojas, medias y fuertes. Esto que te va a ayudar, los puñetazos flojos son muy rápidos, con lo cual tú en muy poco tiempo podrás golpear muchas veces. Los botones medios tienen una duración media y los fuertes, aunque quiten mucha cantidad de vida, son más lentos. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de usar tu estrategia ahora de jugar. Ya tienes el joystick con el que vamos a movernos y los botones con los que vamos a atacar a nuestro gobernante. Así es que, ahora toca meternos a jugar. Bueno chicos, ahora que ya hemos aprendido cuáles son los movimientos básicos, vamos a entrar a jugar y le vamos a explicar a Ylenia qué es lo que tiene que hacer para aprender a jugar. Vamos a, hemos utilizado, vais a ver aquí en pantalla el Street Fighter Alpha, ¿vale? Ylenia, porque es el personaje más característico y es con el que es más fácil aprender a jugar. Vale, vamos a entrar en el combate. Ylenia está en el lado derecho y yo estoy en el lado izquierdo. Pulsas el joystick hacia arriba, tu personaje saltará. Si te agachas, se va. Si mueves hacia abajo, se va a agachar. Si vas hacia la derecha, vas hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien. Vale, muy bien. Si vas y atacas, si te mueves el joystick en diagonal, pasarás por encima de mí. Me la pasa por encima de mí o al revés. Vale, ahora mismo Ylenia se está colocada en el lado izquierdo y le vamos a enseñar una de las cosas más básicas, que es aprender a defenderte. Si tú mantienes pulsado el joystick hacia el lado izquierdo, y yo... ...y vas a comprobar que tu personaje se defiende, ¿lo veis? Esto es muy importante que sepáis que solo colocas hacia la izquierda en la palanca, por mucho que os ataque, no os va a quitar nada de vida, ¿veis? Bueno chicos, ahora vamos a empezar con los movimientos especiales. De nuevo retomamos, Ylenia está en el lado izquierdo, ella es Ryu, y le vamos a enseñar los movimientos especiales básicos, ¿vale? Vamos a empezar por el movimiento más famoso del Street Fighter, el Hadouken. Desde abajo, diagonal derecha y derecha. Más puñetazo. ¿Cuál es el consejo que os damos? Vamos a hacer completamente una U, una V o una media luna. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahora mismo a Ylenia sí le ha salido. ¿Por qué? Porque efectivamente ella ha utilizado ese truco que os aconsejamos, que es hacerlo completamente. Vuelve a hacer nosotros para que vean que no ha sido suerte. Muy bien. En este caso, fijaros, claro, al hacerlo completo, desde una U, una U, una media luna, el Street Fighter es un Hadouken de fuego. Si lo hacéis desde abajo, el Hadouken es azul. Es normal y corriente. Vale, vamos a empezar con el segundo. El segundo es un poquito más complicado, porque lo que tienes que hacer es al contrario, pero con la patada. Tienes que hacer igualmente la U, la V o la media luna, al contrario. Y luego, patada. Y luego, darle el botón de patada, exactamente. Muy bien. Muy bien. Y alguien ya sabe, dos movimientos del Street Fighter. Ahora vamos con el tercero. Vale, el tercero es un poquito más complicado. Un poquito más complicado porque hay que hacer dos movimientos con la palanca. En este caso, tienes que darle hacia adelante una vez y luego, lo que hemos explicado del Hadouken, la media luna, la U o la V, como lo quieras llamar. Tienes que darle adelante y luego hacerle la Hadouken. ¿Y sin botón? No, con botón de puñetazo. Vale. Vale. Perfecto. Muy bien, ¿lo veis? Vale, ahora vamos a intentar que hagan... ¡Y se me falta el culo! Y Leni, vamos a probar ahora que lo hagas con el puñetazo fuerte, para que veas que el sol duken sea muy largo, que es el que me ha olvidado. Vale. Perfecto. ¡Muy bien! Ha hecho muy bien. Bueno, pues con esto que ha hecho Hylenia, tendríamos los movimientos especiales básicos del Street Fighter, que como veis al final es cuestión de entrenar, a base de entrenarlo, echarlo un rato y llegará un momento en el que lo haréis sin pensar. Si tu personaje está lejos, lo lógico es que tú naces en un Hadouken. Si está cerca y le quieres dar golpes muy rápidos, acepta su makis, el helicóptero de las patadas. Y si te atacan de forma aérea, le metes el sol duken. ¿Vale? Y con eso, pues, pasamos a la siguiente parte. Bueno chicos, pues ahora vamos a pasar a explicaros qué son los combos. Los combos nacieron de una forma muy curiosa, y es que por culpa de un error de programación, los propios desarrolladores de Capcom se dieron cuenta que combinaban golpes sin querer. ¿Esto qué ocurre? Esto es como cuando veis algún combate de boxeo donde se combinan distintos golpes en muy poco tiempo. ¿Qué ocurría? Que cuando se hizo el Street Fighter 2, a la hora de programarlo, se dieron cuenta de que había un error en el que, por desgracia, ellos no querían que una vez que tú golpearas a tu contrincante, la otra persona no recibiera algún segundo golpe. Entonces, al principio ellos no sabían si dejarlo o mantenerlo, pero se dieron cuenta que le daba mucho más realismo. Es cierto que para darle realismo en una lucha, nosotros podemos llegar a golpear incluso dos veces a una persona, tres o cuatro veces, sin que la otra persona reaccione. Entonces, pues fijaros, por ese detalle, o sea, por un error, aparecieron los combos. Bueno, ¿qué es un combo? Un combo es, como hemos dicho, una combinación de golpes que podemos golpear nuestro contrincante y que nos va a ayudar a quitarle mucha vida. Aquí nosotros vamos a utilizarlo aquí como estoy viendo en la pantalla arriba. En función del personaje, es verdad que los combos pueden ir variando, hay miles de formas. Podéis ir combinando, como bien dice la palabra. Podéis combinar desde puñilados flojos, medios y fuertes. Con la evolución de Street Fighter, la comunidad fue aprendiendo a hacer distintos combos y a Capcom le gustó la idea y fue incluyendo en los laterales los combos que se pueden ir añadiendo. Entonces, nosotros ahora, cuando hagamos la muestra, iréis viendo que los laterales de la pantalla irá apareciendo unos números con hit. Hit son los números de combinaciones que somos capaces de incluir. Así es que ahora, con nuestro compañero, vamos a haceros una pequeña demostración de lo que sería una serie de golpes de combinación. ¿Lo veis? En este caso, él ha sido capaz de golpearme. Él está en el lado derecho, en el río oscuro, y cuando él consiga golpear a mi personaje de dos o tres golpes seguidos que he tenido en combinación, en el lado derecho, el juego lo irá reconociendo. ¿Veis? En este caso, es capaz de hacerlo. Hay muchísimas formas de hacerlo. ¿Lo veis? Al entrado, el juego le va a reconocer si son buenos o malos. En todos los juegos de Street Fighter, los combos siempre existen. ¿Veis? Aquí yo le acabo de incluirle dos. Ventaja, puedes incluir los combos a la vez que hacéis las mages especiales. Como os hemos enseñado antes con Ilenia, lo podéis también utilizar. Y de hecho, es más que recomendable. Los profesionales que juegan a Street Fighter son muy buenos con los combos. Por eso, cuando alguna vez juegues online a cualquier Street Fighter, os va a ocurrir eso. Que vais a tener sensación de impotencia porque son capaces de que una vez que os incluyen, os golpean la primera vez, os van a retirar varios y no vais a poder hacer nada. Entonces, es importante que vosotros también aprendáis a desarrollar vuestros propios combos para defender lo mejor posible y atacar. Vamos a ver. Series de combos, como veis, somos capaces de hacer hasta 2 y 3. Entonces, en los primeros Street Fighter, los clásicos, si consiguieras combinar hasta 3 combos seguidos, el personaje entraba en aturdimiento. Se quedaban los famosos pajaritos. Y eso ayudaba a la gente que juega muy bien a ganar los combates. Entonces, bueno, como estáis viendo, vamos a intentar aquí jugar un poco de forma escalonada para que vayáis viendo que los combos pueden entrar en cualquier momento. Incluso si se protege, él se está protegiendo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es daros unos consejos para aprender a jugar y ser mucho mejores. Bueno chicos, para terminar, os vamos a dar unos consejos muy básicos para que aprendáis a jugar Street Fighter. Como os hemos dicho, es muy, muy importante aprender a defender y atacar, pero sobre todo a defender. Una vez que sepáis defenderos, tanto por arriba como por abajo, os ayudará muchísimo a ganar vuestras partidas. El primer consejo es que entrenéis. Esto le tenéis que dedicar un tiempo, es como compartir el juego. Aunque estéis 5 o 6 días lo que necesitéis, vosotros dedicarle tiempo. Son juegos de lucha, son bastante bonitos y entretenidos. Cuanto más aprendes, más diversión y más puedes seguir aprendiendo. Y sobre todo, no os desesperéis con una cosa que ocurre siempre. Y es que os pasará que al principio todas las magias no os van a salir. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el timing. El timing, os lo vamos a explicar. El timing es el tiempo, bueno hay muchas definiciones, pero el timing básicamente es el tiempo que el juego tiene programado para hacer el movimiento. O la magia. Ocurrirá que muchas veces querréis hacer una magia y no saldrá. ¿Por qué? Una es, o lo haréis demasiado rápido y el juego no está preparado para hacerlo tan rápido, o lo haréis demasiado lento y entonces no entrará la combinación. Entonces por eso no os preocupéis porque a base de entrenar iréis cogiendo los tiempos y al final os irán saliendo. También es cierto que luego cada juego, por ejemplo en este caso cada Street Fighter, tiene un timing distinto. Entonces, los más actuales tienen un timing mucho más reducido, prácticamente ni se nota, y entonces os parecerá que es más fácil. Pero si jugáis a juegos más clásicos, el timing, aunque sea un poquito, a veces os parezca más lento, al final se coge buen entrenamiento. Para que no os desesperéis y no orientéis.